El tema del aborto tiene varios vacíos desde estos puntos de vista y no va a solucionar jamás los problemas de las mujeres, no puede ser visto el aborto como una medida económica, o sea, ahorremos recursos en la medida en que menos pobres nazcan y evidentemente lo ideal no es que un adolescente tenga que ser madre tan joven y mucho menos teniendo que atravesar una situación tan traumática como una violación, pero es al revés, a esa madre lo que hay que hacer es generarle todas las oportunidades desde la ley para que tenga autonomía, independencia económica, mejores oportunidades de trabajo, estudios, educación de calidad. ¿Cuántos miembros debe tener una asamblea? ¿137 está bien? ¿Cuántos deben ser? No, la mitad, estimado Jorge, y la mitad es más que suficiente. Jorge, nosotros hemos puesto eso en nuestro plan de gobierno, aunque yo mismo tenga que regresar a Cuenca, no es algo que me quita el sueño, eso es lo correcto, pero también hay que disminuir ministerios y subsecretarías que no funcionan, no sirven. ¿Cuánto debe ganar un asambleísta y cuántos asesores debe tener? Yo tengo entendido que los asambleístas tienen dos asesores y tienen dos asistentes, o sea, por asambleista son cuatro, 137 por cuatro, más o menos, son un poco más de 20 mil dólares al año por cada uno, y yo creo que lo que debe haber son... Creo que son, perdóneme que le interrumpa, 20 mil no es al año, al mes. Al mes, perdón, sí, tiene usted razón, disculpe, fue un error de mi parte, al mes. Esos son volúmenes bárbaros de dinero. Pero es verdad que los asambleístas no son todólogos, no todos saben de economía, no todos saben de temas sociales, sin embargo, todos tienen que aceptar o generar leyes para beneficio del país. Entonces, la asesoría es importante, pero no es el volumen. Yo creo que los bloques deben contar con dos asesores, quizás para el bloque, no para cada uno, Jorge. O sea, por eso el político tiene que formarse, por eso existe la ciencia política, es una ciencia, no es parir a soplar botellas, ese es un error fuerte que hay que corregir y reformar desde el código de la democracia.